Ahora, esta es la noche que corra y se bautiza. Yo quiero que si hay alguien que quiera aceptar a Cristo en su corazón, por primera vez en su vida, levante su mano a lo alto, levante, y diga conmigo, Señor Jesús, en esta noche, te acepto como el Hijo de Dios y como mi Salvador. Perdona mis pecados y anota mi nombre en el libro de la vida, y dame vida y vida eterna. Ahora los que se reconcidian con el Señor, y diga conmigo, Señor Jesús, en esta noche, vuelvo a ti como el Hijo próbigo, y te pido perdón por todos mis pecados, y nunca más le aparté de tu palabra. Ahora toma la iglesia y diga conmigo, Señor Jesús, en esta campaña, he entendido que sin santidad, nadie, pero nadie, era el rostro de Dios. Por eso te pido perdón por mis pecados, por mi rebelión, y a partir de hoy, caminaré en santidad y en vida nueva, para que el día que yo y mi casa nos llegue a la muerte, al abrir nuestros ojos, todos podamos haber ganado un lugar en el reino celestial, porque lo creo y lo detrano hecho, sobre mi cuerpo, sobre mi alma, sobre mi espíritu, por la sangre de Cristo. Amén, amén y amén. ¡Pero un fuerte aplauso! ¡A la muerte de Cristo! ¡A la muerte de Cristo! ¡A la muerte de Cristo! ¿Por qué? Porque había frialidad. Ya no estoy frío. ¿Cuándo está caliente en el pobre de la espiritual? Y la Biblia dice que los que estamos en el Evangelio tenemos al diablo. ¿Dónde? Bajo la planta de nuestros pies. Entonces, vía de diablo, te estrengo aquí. Díganle en 2017, vía de diablo, ¿cuánto nos viene bajo la planta de los pies? ¡A la muerte de Cristo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!